Es una satisfacción que el bipartito reconozca el superávit de 3 millones y medio de euros que la gestión eficaz del Partido Popular les dejó y que con ellos destinen a proyectos de lucha contra las inundaciones y adecuación de los colegios públicos este importante dinero. Es una satisfacción comprobar que no solo reconocen el superávit, sino que además se tienen que apropiar de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de los proyectos del Partido Popular, porque ellos carecen absolutamente de cualquier idea.